Arrestaron a este hombre que van a ver de 33 años, acusado de haber drogado y luego violado a una niña de 11 años en un baño familiar en el Dolphin Mall. La policía asegura que David Rivero le dio una gomita de marihuana a la menor y le quitó la virginidad, una noticia que ha generado consternación en toda la comunidad. Arlene Alfaro sigue la noticia y ahora se nos une en vivo con más información, Arlene. Así es, y hasta ahora la policía de Miami-Dade señala que se trata de un caso aislado. El sospechoso está detenido y va a regresar a la corte en 21 días. No hay fianza para David Rivero, de 33 años, quien hoy se presentó en una corte del condado Miami-Dade y enfrenta cargos de un delito mayor en primer grado. Fue arrestado por agresión sexual a un menor, esto viene del 10 de diciembre. Según la investigación preliminar, el incidente ocurrió poco después de las 3 de la tarde en un baño para familias del Dolphin Mall, ubicado en el noroeste de Miami-Dade, donde la víctima de 11 años conoció al acusado. Ella le dijo a su mamá que ellos estaban en el centro comercial y en las cámaras nuestros detectives pudieron capturar que sí se ve video donde ellos, los dos entraron a este baño, en este centro comercial y ahí es donde ocurrieron estos actos sexuales. Rivero fue identificado con la ayuda de las cámaras de vigilancia. El reporte de la policía señala que en el baño, el acusado presuntamente le bajó los pantalones a la víctima y ella perdió su virginidad, esta aliga que recibió drogas del acusado. La víctima le dijo a su mamá que él le dio estas gomitas o estos caramelos con marihuana y eso es lo que ella está diciendo obviamente a la policía y a su mamá. Hasta ahora la policía indica que se trata de un caso aislado y que el acusado no tiene antecedentes criminales, pero los cargos de agresión sexual que hoy enfrenta son de preocupación para este vecino, quien no quiso ser identificado. Hay veces es una persona calmada, hay veces tiene momentos en que es como agresivo, habla solo, dice palabras solo, se ve como de mal genio. El reporte de la policía también señala que Rivero y la menor no se conocían y que ella llegó al centro comercial para encontrarse con una amiga. Y eso es algo que por eso le queremos decir a todos los padres que tener esa línea de comunicación con nuestros hijos, siempre tener sus hijos con alguien, con un adulto, con una persona que pueda tener algún tipo de supervisión. Bien, más temprano hoy pude hablar por teléfono con la madre de la víctima, ella me dice que su hija está tratando de regresar a su vida normal. Mientras tanto la policía de Miami-Dade no descarta la posibilidad de más víctimas, cualquier información se puede llamar al número contra el crimen Crime Stoppers de Miami-Dade al asterisco tips. Informándoles en vivo, Arlie Alfaro, adelante del estudio.